Las condiciones del pájaro solitario son cinco. La primera, que se va lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. San Juan de la Cruz. Yo interpreto lo que veo, con mi sensibilidad y con todas las influencias que traigo atrás. Hay cosas que se van cedando, tú no te das cuenta a la hora de que estás tomando la fotografía y estás interpretando la realidad. No estoy tratando de decirle, esto es la verdad, esta es mi manera de ver. No trato de hacer un testimonio verídico, porque además era imposible. Graciela en este momento es no solamente la fotografía más importante de México, sino que es a nivel mundial. Yo creo que es la más importante del mundo. Y no es gratuito, pues ella tiene un esfuerzo enorme de décadas de trabajo, con una gran presencia, un alto nivel estético en su material. Y sobre todo, sus fotos son con un contenido que te mueven. Los hijos de Graciela y yo tuvimos como la suerte de tener madres que se desarrollaron en la década de los 60s, en donde hubo un despertar, digamos, como de otro tipo de conciencia. Claramente siempre tuvo una poesía muy especial en su vida cotidiana. Creo que hay otro estrado que le abre las puertas para indagar en su propia obra fotográfica. Yo vivía en Coyoacán. No sé si yo le mandé recado, no me acuerdo muy bien. En caso es que llegó a la casa. Entonces yo le propuse un reportaje sobre lo que estaba pasando en Juchitán. Después de un tiempo con Pablo Ortiz Monasterio se vieron las fotos. Él armó el libro y Elena escribió el texto. Las fotos que recuerdo de ese libro están las fotos de mi tía Lupe, la panadera, que Graciela la quería mucho. Me impresiona muchísimo su cercanía con la gente, lo cariñosa que es con todos. El hecho de que también ellos retribuyan su cariño. Las mujeres la quieren muchísimo en Juchitán. Y es una visitante de Oaxaca casi anual. Y es impresionante ver la capacidad de cómo Graciela tiene la posibilidad de reinventarse y de generar nuevos discursos fotográficos desde otra perspectiva, a pesar de que sea el mismo tema. El hecho de que persista en la fotografía análoga de tener físicamente un negativo tiene una importancia enorme. Porque todo eso es parte de la memoria visual, la memoria visual de un país. Y al hacerlo ella es consciente de que esa memoria visual va a llegar a otras generaciones porque existe el negativo. En todo lo que fotografía está mi corazón. Está la inteligencia y el corazón y la mano. Hay que tener, como decía Cartier Bresson, guantes de seda como para no ser agresivo y estar despierto. En el espíritu de Graciela está esta frase que estaba en el cuarto oscuro de Álvarez Bravo, de hay tiempo, hay tiempo. Graciela dispara con sutileza y con tiempo. Nacho López decía que la vida de un fotógrafo estaba dividido en miles de fracciones de segundo. Cada fracción de segundo corresponde a un disparo de la cámara, pero también corresponde a una experiencia, a un momento único que va formando un fotógrafo. A partir de ese libro nos unió una amistad. Después hicimos un viaje juntos a Guanajuato. Yo estaba formando una colección de gráficas. Entonces, no sé si en ese momento también fuimos a ver a la Alhóndiga de Granadita, las fotos de Romualdo. Un fotógrafo maravilloso de estudio. Bueno, hemos estado muy cerca, exposiciones de su obra en casa. Se hizo una gran, gran exposición. Es una gran retrospectiva. Y, pues, no sé qué más puedo decir de ello. Y no, no ha sido difícil ser fotógrafa. Para mí ha sido muy, muy fácil. Como es para mí tan apasionante, estar sacando fotografías, conocer el mundo a través de mi cámara. Entonces ha sido realmente maravilloso.